Voy a salir y no te voy a decir, ahora me voy a escapar, a ver donde me va a encontrar Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque nombres Voy a salir y no te voy a decir, ahora me voy a escapar, a ver donde me va a encontrar Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque novia Voy a salir y no te voy a decir, ahora me voy a escapar, a ver donde me va a encontrar Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque nombres Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque novia Voy a salir y no te voy a decir, ahora me voy a escapar, a ver donde me va a encontrar Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque novia Voy a salir y no te voy a decir, ahora me voy a escapar, a ver donde me va a encontrar Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque novia Ven y dile a mi sombra, que viva su vida, o que se compre una y que busque novia